Fran Mas En Taiwán, otro avión asiático sufrió un accidente. Una nave de TransAsia Airways se estrelló cuando trataba de aterrizar de emergencia. Murieron 51 personas. Taipei, por tercera vez en apenas 4 meses, un avión con bandera de un país asiático sufrió un accidente. Un total de 51 personas murieron y 7 resultaron heridas después de que una aeronave de la compañía TransAsia Airways se estrellara ayer al realizar un aterrizaje de emergencia en medio de un fuerte temporal en las islas de Pengu, también llamadas Pescadores, al oeste de Taiwán. Fue la primera tragedia aérea en el país en 12 años. Más información en la descripción de este video. Compartí este video en tus redes sociales. A mí me podés encontrar en franmas.com ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.